bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal cotilleando te habla chisme cotilla y aquí a mi lado está nuestro amigo el mudito en este nuevo chisme musical te vamos a contar sobre silvestre danjón se acerca mucho al género urbano con el remix de muy feliz y junto a añejo y nicky jam este cantante colombiano que recientemente ganó su segundo grammy latino hizo una nueva versión de esta canción junto a estos dos grandes artistas del reggaetón bienvenidos otra vez a cotilleando y antes de empezar os invito a dejar un like y suscribiros al canal el pasado jueves 25 de noviembre el artista colombiano silvestre tangón quiso el darle un amanecer muy feliz a todos los seguidores y por ello hizo sentir sus raíces allanatas a una exitosa canción de reggaetón se trata del remix que hace junto al puertorriqueño viejo y el estadounidense nicky jam de la canción muy feliz esta canción fue uno de los éxitos musicales en medio de los confinamientos en todo el mundo que sufrimos viejo realizó un vídeo musical grabado desde su casa en su propio confinamiento hoy me siento bien happy quisiera darle mi besito a mi sobrino a mi mami y a mi papi y el que venga negativo no lo haga caso me dejo me de dale un abrazo que no estamos para atrás o es lo que dice la canción que ahora se graba nuevamente junto a esta colaboración del colombiano y el estadounidense ahora los tres artistas presentan una nueva versión de muy feliz justo cuando las medidas restrictivas estas se han ido flexibilizando en todo el mundo ellos pudieron pudieron producir el vídeo y dejan evidencia a la reactivación de la fiesta si eres fan de alguno de estos increíbles artistas déjanoslo saber aquí en la caja de comentarios darnos un like suscribiros y por favor activar esta campanilla de notificaciones para ver todos nuestros vídeos nos despedimos aquí en cotilleando mi amigo el muduito y yo el chisme cotilla un saludo y pronto nos vemos en otro chisme musical saludos saludos